Fíjate, resulta ser que el día de hoy, en la conferencia de prensa matutina, pues el presidente López Obrador anunció que donde pensaban estos señores construir el Naim, el aeropuerto, pues ahora el lago de Texcoco se vuelve área natural protegida. Se vuelve área natural protegida, mi querido Ro, el lago de Texcoco, y pues ya se truncan ahí los planes de Cuadri, de la señora Lili Tellez, exactamente, de que ahora que regresen al poder, si llegan algún día a regresar, pues de volver a retomar el proyecto del Naim. Sí, dice. Nada más, ¿eh? O sea, ve esto, déjenme, les muestro aquí lo que la señora Lili Tellez compartió en su cuenta de Twitter, vean esto. Tan desquiciado, dice. En el próximo sexenio se revertirá ese decreto. El Naim será realidad en cuanto saquemos a estos léperos. ¡Léperos! La señora más lépera y grosera corriente del PAN, hablando de groserías. El primer vuelo será a Canadá como símbolo de la aspiración de los ciudadanos por un país seguro, con estado de derecho, educación, salud, prosperidad y libertad. Leta, es en serio, ¿eh? Lo escribió ella, aquí está en su cuenta oficial de Twitter. No, esto no es una broma. Vean nada más la mentalidad que tienen los panistas. O sea, así, así piensan. No, es como se dijera cuando se estudia la historia de las culturas, es pensamiento mágico eso. Eso que ellos están poniendo. Lo primero es que van a revertir. Imagínate la imagen, vamos a suponer, y toco madera para que no suceda. ¿Cómo se van a ver de revertir un decreto como área natural protegida? ¿Cómo se vería? O sea, en primer lugar, empezando por ahí. En segundo, y ellos que se dicen ecologistas. En segundo lugar, algo que también es para la broma, es pensar que van a regresar al poder. O sea, es irrisorio el solo pensar que ellos crean que pueden regresar al poder. Para nada. O sea, digo, yo varias veces he preguntado a gente así en la calle, en el tianguis. Yo me recuerdo, yo me recuerdo una vez con motivo de que, de que, ah, de los llaves que decían que nos vamos a volver a Venezuela. Me acuerdo que fui a comprar mis garnachas, mi alimento gastronómico netamente mexicano, a un tianguis que se pone cerca de mi casa, la casa de todos ustedes los días jueves. Sí. Y le pregunté a la señora, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Y dice, sí. ¿Usted cómo ve eso que dicen los políticos de que México se va a volver como Venezuela con escasez de todo? Y que, y dice, y me dijo la señora así, texta, una señora que ha de estar en sus cincuentas, en sus sesentas, que vende quesadillas, sopes y tlacoyos en un tianguis. Eso es una pendejada, así. Sí, una persona, una persona, y lo digo con todo, con todo respeto, ¿no? Una persona que no tiene estudios académicos, cree que es una estupidez, que nos vamos a volver como Venezuela. ¿Qué les hace pensar a estos personajes que el pueblo vamos a voltear corriendo? Y vamos a decir, no, ya estuvo de López, ya, ya no los queremos. Al contrario, vemos todos los personajes. Mira, por ejemplo esta, ¿no? Ahí Lili Telles firmando, ahí tiene una orgullosa junto a Santiago Abascal, ahí tomándose, tomándose la foto. Pues sí quiere que el primer vuelo sea Canadá. O sea, pero déjate, déjate de que quiera, ¿no? Las razones por las que quiere que sea Canadá. Canadá como ejemplo lo pone. De lo que los mexicanos podemos aspirar. Perdón, a mí me gustaría más aspirar a recuperar, que nuestros pueblos originarios recuperen el lugar que les corresponde por derecho dentro de nuestra estructura como sociedad y dentro de la estructura del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los verdaderos dueños de esta patria? Los pueblos originarios. Nosotros somos mestizos. Ellos fueron los que la hicieron crecer, los que la hicieron florecer, las que la trabajaron. Vino la invasión española que luego se enojan porque, no, no fue una invasión, fue una conquista, no ni madres. Fue una invasión y un saqueo que duró aproximadamente tres siglos. Y gracias mal o bien a esta invasión, pues, se diversificó la genética y la cultura y de ahí salimos nosotros, los mestizos. Para mí, a lo que deberían aspirar es a que nuestros pueblos originarios recuperen el lugar que por derecho les corresponde. No como un favor que les conceda la Constitución, sino como un derecho, un derecho cultural, un derecho de vida, de vida digna. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado ir varias veces a zonas indígenas, de esas que están enclavadas en medio de la nada, y la gente vive completamente aislada de recursos urbanos, no de la mancha urbana, no del municipio, no, alejada de recursos urbanos, como pueden ser algo tan elemental como la energía eléctrica, como puede ser el agua potable, como puede ser el drenaje, como puede ser tener calles medianamente pavimentadas. Me ha tocado verlo de primera mano, caminar como ellos, vivir un rato como ellos, comer como ellos, estar expuestos a las inclemencias, sobre todo del clima como ellos, a la barrera del lenguaje también. O sea, me tocó verlo de frente, cara a cara. Así que eso es a lo que a mí me gustaría que se aspirara en un futuro. No a vuelos a Canadá para que, ah, mire qué chingones son los canadienses, yo quiero ser como los canadienses. No, de verdad. Oye, Rón, si ella se quiere ir a Canadá, pues que ya se vaya, ¿no? Que se vaya, que renuncie, que renuncie ahí al Senado y que regrese la curul que se robó a su suplente que es de Morena, porque esa curul le pertenece a Morena. Los sonorenses votaron por Morena, no votaron por ella. Es más, votaron por López Obrador a través de ella también. O sea, ella se robó la curul. Si quiere irse a Canadá, pues va, no hay bronca, que le llegue, que agarre sus tiliches y todo. Y ya, si ella quiere ser como los canadienses, mira, que sea como los canadienses, porque pues hemos visto los desplantes que ha tenido últimamente, por ejemplo, eso que tuvo, eso que hizo en el Senado, híjole, de que le pide una pregunta a una legisladora del PRI. Sí, y ahora es que es una pregunta. En redes se ha dicho, ah, eso es que una legisladora del PRI, y entonces, pues no hay bronca. No, sí hay bronca, porque la señora pidió la oportunidad de hacerle una pregunta a la senadora Claudia Anaya, que por cierto es una persona con discapacidad, una discapacidad motriz. Entonces le hace una pregunta, le pide una pregunta, sí, ¿cómo no? Y de repente pone como un sonido de un borredo, ¿no? Y entonces, fíjate que hoy estaba echándome mi, está echándome mi baño de este, pues ya sabes de qué, porque tenemos que ver un poco de todo. Y resulta que en un programa, en un programa de medio digital, ella dijo que el sonido donde aparece un, que puso en el Senado, es el propio presidente López Obrador grabado, cuando él ha hecho como borrego para simular a los que, a los que se alquilan así como que se presentan como borregos, ¿no? Así, o sea, hasta de eso se anda burlando la señora. Entonces, híjoles, es lamentable, la verdad, lamentable. Además, que dicho sea de paso, no me la sabía, pero precisamente buscando a, pues los comentarios de la oposición y de esos medios sobre lo que sucedió en el aeropuerto de Felipe Ángeles, pues resulta que Lili Tellez ya trabaja con Carlos Salasraqui. Ah, ¿verdad? Sí, sí, ya trabaja, ya trabaja, y se llevó con ella Xochitl Galvez y a Kenia López Rabadán, y tienen un espacio. Bueno, pues la perita, las tres se juntan. En el programa ya tienen un espacio los días, creo que es los lunes, me parece. Ella es la que conduce y le hacen segunda la señora Galvez y la señora López Rabadán. O sea, hasta, o sea, les paga uno por legislar y ellas se dan el tiempo de ir a grabar programas, programitas golpistas y de lo que tú quieras, sin ningún tipo de límite, o sea. No. Bien fregonas las señoras. ¿Cómo ves? No, pues la verdad es que, digo, ni a cuál irle, o sea, si me pones Lili Tellez, Xochitl y Kenia, no, bueno, o sea, está de miedo ese trío, la verdad, o sea, qué miedo con esas mujeres. Yo puedo decir, a mí no me representan ni en lo más mínimo esas señoras. Se sienten los ciudadanos que se van al PAN, que son de Acción Nacional representadas por ellas, pues, bueno, a mí no me representan. A mí la verdad es que, yo digo, qué barbaridad cómo una mujer puede prestarse para hacer este tipo de groserías, en el caso de Lili Tellez, no, a otra mujer, a otra mujer se lo hizo y además con una discapacidad. Entonces, pues, qué bárbaro, ¿no? Xochitl Galvez ahí también, este, tirándose al suelo, pegando cartelitos de José Ramón López Beltrán ahí en el Senado. No, bueno, es de verdad lamentable. Oye, pues otro que pide a gritos retomar el aeropuerto de Naim es el señor Cuadri, con sus sueños también ahí de querer ser presidente para 2024, ella dijo, que ya le mencionó, ya le hizo saber a Marco Cortés sus deseos de contender por la presidencia en 2024. Y mira, hace cuatro horas dice, voy a ser candidato en 2024, ¿eh? Esto de la cuenta oficial de Cuadri. Voy a ser candidato en 2024 y vamos a retomar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Tescovo. Gracias al gran Ciro Gómez Leiva por el espacio. Ay, güey, no manches. Así, mi rojo. Oye, Ciro Gómez Leiva queriéndose reivindicar con el pueblo, ¿no? A lo mejor con el gobierno, si tú quieres, por ejemplo, con la participación de Pickman en uno de esos espacios y luego pones aquí a Gabriel Cuadri, gracias, el gran Ciro Gómez Leiva por el espacio. No, hombre, qué quemadón. Oye, tener a Epic Men y luego darle ese espacio a Cuadri que además te lo agradezca. No, la verdad es que es una rayada de madre, sinceramente. Yo no sé cómo no les da penita tener a estos personajes. Bueno, pues ahí mira. Ja, ja, ja. Si antes no te anexan, ya no es como antes, Gutierritos, que ponían por dedazo a Ufrade o cualquiera. Te quedaste con la idea de Fox Calero Peña, pero eso fue en la época neoliberal. Tienes 100 seguidores. O sea, ¡ah! Que Cuadri va a ser presidente en 2024 y todos. Así, miren, como este G. ¡Ah! No, no, no. No, pues que continúe ahí el este misógino. No, yo creo que Cuadri va a terminar y lo digo con todo respeto para los conductores de transporte público. Digo, si tienen experiencia manejando combis, pues que ya le vaya pensando en a qué paradero se iba a ir a trabajar porque tarde o temprano se van a dar cuenta del fraude que es y que más que un acierto es un lastre y no dudes que podría terminar trabajando en algo que él desprecia, ¿no? Porque sabemos que el tipo es un racista de lo peor, es un clasista. Fue el que dijo, querido auditorio, quería hacer el sim, que si Oaxaca, Guerrero y Chiapas no pertenecían a México, seríamos potencia mundial. Potencia mundial. Digo, claro. Dice, esta bestia marihuana que saque de lo que fuma porque está muy tí. se pasó de bestia. Pues que siga soñando el señor Gabriel Cuadrillaz que se pasó de bestia, dicen aquí. Es que es increíble que estos personajes puedan creer la sola posibilidad de que puedan ser puedan regresar. Ahora, Cuadri, candidato, oye, si ya fue un suicidio político dejar a Marco Cortés como presidente de Acción Nacional, o sea, imagínate, Marco Cortés de presidente, Cuadri de candidato, no manches, pierden el registro, déjate la elección, pierden el registro. Sí, sí. Y, miren, el PRD va a que huela para perderlo, el siguiente es el PAN, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la neta, ya, bueno, mira, vamos a dejarlo soñar. Te digo que ni siquiera es análisis, analizar a la oposición, es realmente nada más reírnos. Y, sí,